Vamos ahora con otra información, nos está diciendo el productor, hablando del tema de inseguridad, lo que le pasó a una ciudadana que lamentablemente le robaron 7 mil dólares, los sacapintas. Y entonces, ¿qué pasó? La policía realizó un megaoperativo y los pudo capturar. Ahí están, 7 mil dólares se le llevaron a una mujer cuando sacaba dinero de una agencia bancaria, luego la siguieron y lamentablemente se le llevaron la plata, pero la policía hizo un operativo rápido. Entre los implicados está una mujer y ahí está el video, mira tú, no solo la foto, sino el video de los detenidos de esa banda dedicada supuestamente a dedicarse a robar afuera de las agencias bancarias. A mí se me da pena cuando veo jovencitos, o sea, no es que quiero decir que el mayor... Y esa chica, mírala. Pero por favor, o sea, son jóvenes, pueden ir a tocar la puerta de algún lugar para que les den trabajo, pueden empezar a emprender con lo poco o mínimo que pueden tener. Algunos no parecen choros, mira Gaby. No, de verdad que esto, bueno, usted los ve y si los identifica, por favor, ya sabe, también puede poner su denuncia, pero ahora realmente antes, como tú decías, el choro tenía esa cara de, uy, tiene el choro, ahora ya no se sabe cuál es el choro. Y creo que tenemos un audio de la policía, Mario, ¿verdad? Mira, 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 ahí está, parece futbolista ese. Te parece futbolista. Mira a esa chica, qué pena, y tatuada en el cuello, en la garganta, o que está tan negro, ¿qué es que lo tiene? Oye, y son como ocho manes ahí, ¿cómo son? Son como ocho, se reparten siete lucas, son hasta pendejos, discúlpeme la palabra. Mil por cabeza, o no, mil doscientos por cabeza, más o menos. Tontera, oye, te arriesgas tu vida, te arriesgas, te vas preso, te pueden haber matado por mil dólares. ¿Tú crees que eso justifica lo que estás haciendo? Es que mil primero, luego viene otro y mil más, trescientos más. Bueno, y ahorita que estamos con los asambleístas, asambleístas, hagan el Día del Vago para homenajear a ellos y para festejarlo a todos los muchachos, el Día del Vago. Vamos, el Día del Vago. Vamos, si hacemos el llamado, por favor, a toda la ciudadanía, que tomen todas las precauciones del caso, ya sabemos que si usted va a sacar dinero de alguna agencia bancaria, por favor, mire para todos lados, siga las sugerencias que da la Policía Nacional en torno a este tema, porque tú sabes que los delincuentes, ellos están viendo dentro de las agencias bancarias el movimiento de cada persona, cuánto va sacando, cuánto va depositando el dinero en efectivo que llevan y ellos están intercomunicados por aquí. Oye, si cuando sacas 100 dólares, no estás 11, cuando estás en un cajero, cuando vas a sacar 100 dólares en un cajero, por ejemplo, que necesita... Estás como loco, oye, 100 latas, ¿no? Imagínate 7 mil dólares. Imagínate 7 mil dólares. En esos tiempos, y sobre todo que ya se viene septiembre, octubre, no viene diciembre. Perdóname, pero corta. Por 20 latas, te arrancan la mano del tendón, te sacan... Escúchame, como está el país, y entiendo que la Policía Nacional te puede dar resguardo policial cuando tú estás sacando de una entidad bancaria tu dinero, tal vez un servicio gratuito. Por confiado, por confiado. No, yo sé, yo sé. Los matan a los policías, y algunos dicen que los propios policías están también, algunos, no todos, y que se ha evidenciado que están en el derrotero y que están en el mismo... En el chanchullito. En las cineras del chanchullo. Entonces la gente dice, pucha, ¿será? Tiene miedo. O no se tiene...